Es Dayana Morejón Rodríguez, especialista en conservación del Jardín Botánico Cupainicú en esta suroriental provincia de Granma. Buenas tardes Dayana. Buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando de un tema interesante, las plantas amenazadas. Sí, como es de costumbre, el Jardín Botánico continúa con sus actividades. Esta semana va a estar dedicada a las plantas amenazadas, que entre sus 14 áreas botánicas, el jardín dedica una en específico a esas plantas amenazadas. Que contamos con 49 especies. Que ese criterio que se le otorga de amenaza a las plantas es según las categorías y criterios de la lista roja de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. O sea, que para determinar que una planta está amenazada, tiene que oficializarlo la Unión Internacional. Sí, como es. Que es la que lleva este tipo de control, ¿verdad? Para eso, en nuestro país hay un grupo de especialistas de la Flora de Cuba, que ha creado esta lista roja de la Flora de Cuba, que se actualiza cada cierto tiempo por ese grupo de especialistas. En este caso es una revista VICEA, que fue la última publicación, la última versión, que es del año 2016, que es la más actual. ¿Por qué cada qué tiempo se actualiza este listado? Eso es cada cierto tiempo, eso según los especialistas. Tenemos la lista roja del año 2005, la del 2012 y esta es la del 2016. Esperemos que en este año o el próximo ya tengamos la próxima lista roja. Aquí podemos apreciar, por ejemplo, en la lista roja de Cuba, algunas vienen, algunas imágenes de plantas que están amenazadas. Ajá, que presentan algún criterio de amenaza. Ahora, cuando existe el criterio de amenaza, ¿cuáles pudieran ser los elementos que condicionen este tipo de categorías? Bueno, dentro del criterio de amenaza encontramos tres categorías, que serían vulnerables, en peligro y en peligro crítico. Cada criterio tiene un requerimiento específico. Por ejemplo, en peligro crítico son aquellas especies que sus poblaciones se reducen solo al 10%. Es decir, que es una población pequeña y ocupan un espacio pequeño. Venga acá, esta que voy a mostrar aquí en cámara, ¿cuál es? Para ir mostrando, digamos, algunos ejemplos de plantas que hoy están amenazadas en nuestro país. Bueno, aquí tenemos esta especie. No, esto en realidad no es un, no está... Es una foto, no tiene... Ah, es una foto, ya, ya, perfecto. Es una tilancia. Una tilancia. Sí. Ven acá, ¿cuántas plantas de las amenazadas hoy existen en el Jardín Botanico? 49 especies. 49 especies. Entre ellas, menciónanos algunas. Bueno, tenemos la Agnona cubensi, que es una especie endémica, que es un endémico local del municipio de Giza, que se encuentra en peligro crítico. Tenemos la Cocotrina victorini, que es un endémico local del municipio de Medialuna, también se encuentra en peligro crítico. Encontramos el Piper baracoano, que es una especie endémica de baracoa. Pero, esta especie se perdió en un... En cierto tiempo no se encontraba y fue reencontrada en los mogotes del raudal de Victorino. También encontramos la Begonia cohueli, que se encuentra dentro de las 50 especies más amenazadas de Cuba, que fue relocalizada en la parte de la sierra de Mazó, por un grupo especialista del Jardín Botánico junto a otros coleccionistas. Oye, Dayana, yo te propongo, vamos a hacer un alto en la conversación, vamos a proponerle a los televidentes lo que ha reservado nuestro canal y de regreso seguimos conversando contigo. Bien, vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias!